Os doy la bienvenida a este espacio que tenemos reservado a los opositores que han aprobado una oposición y en este caso estamos con Julio Hernández, el aprobado inspector de trabajo y nos va a contar la experiencia vivida en la preparación de la oposición y lo que es mejor nos contará también el aprobado que además es reciente y todavía está celebrándolo. Buenas tardes Julio. Buenas tardes Ángela. ¿Qué tal? Pues muy bien, ahora estamos en la etapa de recuperación, esta etapa que no te crees todavía lo ha conseguido, estás un poco en las nubes y tienes que decir, si ya no tienes nada que estudiar, ya tienes todas las tareas libres y es que claro, lógicamente el proceso ha sido tan duro que cuando llegas a la meta pues no te lo crees y estamos así todavía en que no me creo todavía que sea inspector ya de trabajo. Muy bien, vamos a empezar un poco por el principio, tú que estudiaste y por qué elegiste opositar, por qué elegiste preparar concretamente esta oposición. Pues yo estudié una doble titulación, yo estudié Derecho con Economía y lo de decir opositar fue digamos por el tema de, bueno las circunstancias que te llevan a opositar y descubrir sobre todo pues que tienes vocación pública. Yo me metí en Derecho en Economía pensando en que quería trabajar en el sector financiero, a lo largo de la carrera me empezó a gustar más el mundo del derecho, durante la carrera pues estaba la crisis, mucho desempleo, veía cómo estaban las condiciones en el sector privado y bueno, empecé ya a pensar opositar ya cuando terminé la carrera, tuve la suerte de hacer distintas prácticas en despachos de abogados y ahí me marcó sobre todo el último despacho que era un despacho importante laboralista y yo ya decidí pues mi vida profesional tiene que ser el Derecho Laboral y bueno y en ese despacho conocí el trabajo de los funcionarios, de juez, juez de lo social, inspectores de trabajo, sobre todo inspectores de trabajo y ya empecé también pues con más ganas ya de seguir opositando, ya descubrí la vocación pública, la abogacía también me gustó mucho, sobre todo la parte social de la profesión, el servicio al ciudadano y bueno cuando terminé las prácticas que me marcaron porque yo ya dije pues quiero dedicarme al Derecho Laboral, tenía claro que tenía que seguir estudiando porque con la parte de la carrera pues no es suficiente y bueno, las ofertas de trabajo que me salían tampoco me llamaban la atención y bueno, es que claro, me preguntaba ¿y esto para qué sirve para la sociedad? ¿no? Esta vocación pública que descubrí y al final decidí opositar, total dije bueno pues primero oposito, si sale bien pues genial, inspector de trabajo y si no pues estoy formado para luego incorporarme al sector privado y al mundo laboral y al Derecho Laboral que era lo que yo quería, total que me llevaban a las circunstancias a positar y luego sobre todo el tema de descubrir la vocación pública que yo tenía y soy ahora el primer funcionario de la familia, yo espero que en el futuro sean más, sí, sí. O sea que no hay nadie en tu familia. Nada, ni sabía nada de oposiciones, de hecho por ejemplo yo decidí ser inspector de trabajo, no me fui a sesiones de informativas de oposiciones, no sabía lo que era la oferta pública de empleo, estaba, digo yo decidí, yo decidí opositar y estoy mirando también otras oposiciones, así que es verdad, judicatura, la de para ser juez o inspector de hacienda también, por si, porque se me daban bien la contabilidad y las matemáticas, pero nada, preferí luego el tema de, el temario de inspección y de inspección de trabajo y luego ya descubrí más, me enteré un poco más de cómo es las condiciones de trabajo, de lo que hacían en el día a día y ya decidí opositar al inspector de trabajo. Bueno, ¿y cómo fue para ti la preparación? Bueno, pues la preparación es dura, es dura porque bueno, tienes que cumplir una jornada, sobre todo estos sacrificios, ¿no? Se consigue la oposición pues a base de luchar y mucho sacrificio, yo lo que digo que para conseguir la plaza es actitud, es decir, en el sentido de decir, puedo con esta situación, ¿no? No en el sentido de ser optimista, sino de poder, ¿no? De que vas a superar la oposición y luego sobre todo el esfuerzo. Yo no hablo ya de capacidad, porque el que tenga capacidad más o menos, bueno, pues dedicas una hora más al día o lo que sea, pero sobre todo es sacrificio. Bueno, tú puedes tener mucha capacidad, pero si no tienes sacrificio y ese esfuerzo, no lo consigues. Yo en mi caso, pues la jornada pues me la organizaba yo, yo era todos los días estudiar, salvo un día a la semana, lo bueno que yo tenía como opositor es que llegaba el día de descanso y me olvidaba la oposición, es las ventajas. Es una vida dura, pero también es muy gratificante, en el sentido de que tú ves cómo vas progresando, la evolución y ver cómo te superas, pues es un proceso muy bonito y una tela muy bonita. Te vas formando bastante porque el nivel de conocimiento que adquieres es increíble, pero sobre todo, y lo más importante yo creo, es que aprendes a considerar a ti mismo, ¿no? Porque la oposición es una lección también de vida, ¿no? Te quedas luego marcado, ¿no? Conoces tus miedos, tu esfuerzo, tu capacidad, es enfrentarte cada día a una situación y es así, es así, es superando pues pasos de paso a paso hasta que consigas la meta. Muy bien. Sí, sí. ¿Cómo fue tu paso por el CEF? Bueno, pues lo primero que yo decidí ir al CEF primero porque yo he buscado una academia, yo quería una academia más que nada porque yo sabía, bueno, me temía que si alguien no estaba opositado no te iba a conocer a ti, no iba a comprender tu situación y efectivamente la gente que no oposita pues no, a veces le cuesta comprenderte, ¿no? Por ejemplo, yo cuando compré el temario ya la gente ya te decía, ¿cuándo tienes el examen, Y yo en ese momento pues pensando en el abultado, ¿no? ¿Qué temario que tenemos, no? Entonces yo decidí preparar en una academia y efectivamente acerté, acerté porque acerté en el sentido de que conoces a muchos opositores, están en tu situación y luego es un punto de apoyo importante, ¿no? Y el CEF lo elegí por la experiencia, por la experiencia que tenéis preparando oposiciones y efectivamente porque, bueno, todos nuestros preparadores son gente del cuerpo, de inspector de trabajo. En el primer ejercicio, por ejemplo, como tocamos materias tan diversas, teníamos un magistrado, Julio, un gran jurista. Y fenomenal, los preparadores sabían más o menos el recorrido que tenías que tener y también eran, bueno, psicólogos porque, bueno, en este proceso tan largo, pues a veces tienes alguna crisis y demás y ellos te animan. Y elegí también el CEF porque, bueno, yo empecé la oposición con muchas ilusiones pero también con un elemento que no es un buen acompañante, que es un poco de miedo. Es decir, claro, tú cuando decides opositar, ves el... Estás con la perspectiva de la universidad y, claro, no piensas que puedes conseguir esto, ¿no? La de sacarte de una posición, llevar tantos temas al mismo día, ¿no? Y a veces empiezas con un poco de miedo. Total, que yo dije, bueno, pues el CEF también es un centro de negocios que dan másteres, tiene un prestigio y, bueno, que creo que en el caso de que no se consiga la plaza, que se consigue, bueno, pues es más... Lo has conseguido, de hecho. Exacto, exacto. Pues poner en el currículum, en vez de estar preparando con un inspector, pues decir que estás en el CEF, pues que te lo da como CEF tu renombre. Y la verdad que luego también ofrecié servicios muy buenos, por ejemplo, la Asociación de Antiguos Alumnos, que todavía me tengo que apuntar. Y bien, yo con el CEF muy contento. La verdad es que hemos creado... He conocido gente maravillosa, es que no tengo pegas de nadie y grandes amigos he hecho. Hemos creado un gran vínculo y, bueno, yo he dicho donde la oposición que el CEF era mi segunda casa, ¿no? Cuando algún amigo me decía que quería pensar en opositar y iba al CEF a informarse, digo, mira, yo decía, vas a mi segunda casa, ¿no? Y la verdad que sí, es un vínculo, creemos como una especie de familia y bien. Y luego cuando entras en la administración, pues efectivamente tienes funcionarios que han preparado posiciones en el CEF. Ya, has ido conociendo a la gente. Sí, sí, sí. Y cuando salía de casa lo que más deseaba era hablar con gente y, bueno, pues claro, yo estaba, siempre deseaba ir al CEF, primero, bueno, no tenía que, tenía que traer los temas al preparador y demás, pero sobre todo para hablar y después de hacer los ejercicios y demás. Y yo me he conocido, sí, me he conocido mucha gente, inspectores de Hacienda, gente que prepara juez, gestores de sistemas informáticos, pues casi todos los cuerpos. Al principio, TAC, que estaban ahí, compartíamos experiencias comunes, que estábamos aprendiendo a cantar todos. Sí, 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 yo me he conocido a casi todos. Sí, yo sí que te diría que en común tenéis muchas cosas. Da igual que oposición sea la que se prepare, ¿no? Es que luego viendo que compartimos sentimientos comunes, miedos comunes y nos comprendemos adecuados, nos comprendemos genial, sí. Perfectamente. Y la incertidumbre, que era para mí lo peor de la oposición, es decir, en el sentido de que no sabes si lo vas a conseguir o no, pues eso también lo comparten muchos opositores. Para mí ha sido, la parte de la incertidumbre, por ejemplo, era lo peor para mí y las crisis a mí, sobre todo, me venían por ahí, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la jornada de estudio no tenía ningún problema. A mí me dicen, tú en cinco años tienes, por ejemplo, inspector de trabajo en siete, te aguanto los siete, los cinco años, porque si yo sé que en el séptimo año voy a ser inspector, yo sigo. Pero en mi caso era la incertidumbre. Y a mí las mayores crisis que me han venido a lo largo de este proceso, duro, pero a la vez muy bonito, porque ver cómo evolucionas, pues ha venido por el lado de la incertidumbre. Que ahora quiero decir que ahora que ya tengo la plaza y he conocido muchos opositores, opositores que muchos que han aprobado o que lo han dejado, que lo dejan básicamente porque pierden la ilusión, pues que luego hay vida, que hay vida después de la oposición, que luego acabas con una formación y luego más el sacrificio que se valora bastante y luego se reincorpora en el sector privado y demás, que es un miedo irracional que tenemos nosotros cuando estamos opositando. El que decide opositar y está en una posición tiene que pensar en estudiar y en sacarse la plaza, intentar, digamos, que tapar esos miedos. Actitud, es decir, lo que he comentado, estar en situación, decir, yo puedo con esta situación y se consigue porque si ves tu evolución, si tú ves tu evolución y que sigues evolucionando, no tienes que temer. Marcas tus objetivos y ir entiéndonos. Sí, si se toma los pasos adecuados y se sigue evolucionando, se consigue la plaza. Con esfuerzo, esto es ir subiendo una montaña, centrando en los primeros pasos que tienes que ir dando hasta que se llegue a la meta. Centrate en los primeros pasos que te van tocando hasta que se llegue a la cima. Sí, sí. ¿Qué ejercicio? Bueno, repasamos un poquito, si quieres, los ejercicios y si te parece, nos puedes decir cuál ha sido para ti el más difícil, ¿no? O el que creías más difícil de superar. Vale, bueno, pues yo, salvo el último que es el inglés, a todos los ejercicios había que temerlos, todos. Bueno, cada uno tiene su peculiaridad y sus matices. El primer ejercicio es un escrito. Cuando empiezas a preparar la oposición es, digamos, el ejercicio que te suscita menos miedo, ¿no? Pues bueno, es un examen escrito como lo que has hecho en la universidad. Pero claro, estamos en una oposición y ese examen escrito son cuatro horas y te entra una variedad de temáticas, ¿no? De ramas del derecho. Tenemos una primera parte que son epígrafes, cinco epígrafes, y estos cinco primeros epígrafes son derecho constitucional, derecho administrativo y derecho comunitario. Luego la segunda parte son cinco epígrafes también, a escribir, y son de derecho civil, derecho mercantil, economía, contabilidad, derecho tributario y derecho penal. Entonces, claro, llevas a un mismo ejercicio, pues, derechos muy variados, ¿no? Porque cada... Yo he visto que, bueno, que con la ley, que la ley está reactada de distinto modo, sea civil, sea penal, sea derecho constitucional. Yo siempre he dicho que esta ejercicio es más bien para nuestra formación como juristas, porque tendrá de todo. Y ya, bueno, son cuatro horas y el nivel es alto, porque tienes que respetar muy bien los párrafos, el orden de los temas, más que nada, porque luego cuando escribes, haces el examen, si has completado todos los epígrafes, pues te cita al tribunal para leerlo, y ahí es cuando te lo corrigen, te lo corrigen, pues, de una forma muy minuciosa y tienes que respetar los temas, los artículos y demás. En mi caso, por ejemplo, es verdad que es un examen escrito, es un examen normal, pero, en mi caso, era la parte del temario que más me costaba, memorizar y controlarlo. Había, por eso, por esa variedad que había, estaba derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo, que eran cuestiones muy distintas, ¿no? Y entonces, y para mí, en la parte del temario, es lo que más me ha costado memorizar. Me ha costado menos con la parte del oral que con el temario del escrito. Más que nada, porque esa variedad de derechos que había, luego la economía, la contabilidad, entonces, claro, era muy variado. Y además, es un ejercicio que te lo exigen, que es muy detallado. Luego, el segundo ejercicio es el oral, el temido oral. Y, bueno, en mi convocatoria eran cuatro temas, había que cantar cuatro temas. Cuando yo empecé, eran seis temas, demasiados. Luego se han reducido a cinco y este año a cuatro. Y creo que para esta nueva convocatoria que va a entrar, van a ser cuatro. El primer tema, derecho laboral. El segundo, seguridad social. El tercero, prevención de riesgos laborales. Y luego la parte de procedimiento, que es el derecho administrativo especial que llevamos los inspectores. Y luego también derecho procesal del orden social. Esa parte, por ejemplo, a mí me gustaba más. El problema, pues, que era el oral y es el ejercicio que todos tememos, ¿no? Cuando preparamos un grupo a uno. Aprobado, pues, yo digo, ya que estoy aprobado, pues, digo que es un ejercicio que, digamos, que el problema lo grabamos nosotros, ¿no? Porque realmente, sí, es un ejercicio oral, pero vas a cantar todas las semanas al CEF, a la academia. Es coger una madurez al ejercicio. Y luego tampoco es para tanto. Es coger madurez y decir, puedo con esto. Y que lo grabamos nosotros bastante, ¿no? Y luego, bueno, el tema del cronómetro, de meter los temas en tiempo y demás, pues, eso se va preparando poco a poco. La posición, por ejemplo, aparte de la variedad de temas y la cantidad de temas, se requiere más tiempo de probación, más que nada, también para coger madurez ante las pruebas. El tercer ejercicio, por ejemplo, es el más bonito para mí, porque todo lo que estudiamos para el oral, para nuestro derecho específico, derecho laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales, es donde lo reflejamos, donde lo vemos en la práctica, en el caso práctico. Es un examen duro, porque son también cuatro horas, te entran varios supuestos, derecho laboral, seguridad social y, sobre todo, prevención de riesgos laborales. Hay que tenerlo todo muy claro y luego, a la hora de redactarlo, pues, tienes que ser muy específico con los artículos, sus apartados, o sea, que requiere también su preparación. Hay que tener cuidado, porque, bueno, se han dado los casos de gente que ha probado muchas veces el oral, pero que suspende el caso práctico. Entonces, es un ejercicio que a veces se abandona en la preparación, pero que hay que prepararlo con tiempo. Y, por ejemplo, en el CEF, una vez que has superado el primer año de preparación, ya estamos preparando el caso práctico. Sí, cuando ya conocéis la materia del caso práctico. Y luego ya te viene el idioma, que es el cuarto ejercicio, que es, digamos, es eliminatorio, pero que, bueno, nunca ha habido un susto en ese sentido. Pero hay que tener el respeto. Hay que tener el respeto y hay que aprobarlo, claro. Pero que, bueno, aprobando el caso práctico, normalmente no hay ningún problema en el inglés, en el francés o en el alemán, que se puede adoptar ahora por distintos idiomas. Y por un segundo idioma voluntario. Muy bien. ¿Qué funciones son las que se realizan como inspector de trabajo? Pues, bueno, la inspección de trabajo es un servicio público a los trabajadores, porque nosotros nos dedicamos a controlar la normativa, ¿no? La normativa laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales. Y, bueno, nosotros, digamos, en caso de incumplimiento, iniciamos el procedimiento sancionador, acta de infracción. En el caso de seguridad social, pues, también extendemos la acta de liquidación. Y, bueno, controlamos tanto derechos laborales, seguridad social, prevención de riesgos laborales, pero también extranjería, empleo. Y también decir que el expediente de trabajo, también se puede decir que es un servicio público a las empresas, es decir, para garantizar la libre competencia. Es decir, si hay una empresa que cumple con la normativa laboral y otra no, pues, lógicamente, están compitiendo en condiciones desiguales, ¿no? Con distintos costes laborales, ¿no? Y también, bueno, pues, también se garantiza así la libre competencia. Es ahora un cuerpo de funcionario muy bonito, que contribuimos, pues, al bienestar del trabajador, porque, bueno, la mayoría de la gente, pues, pasamos más tiempo en el trabajo que en casa, ¿no? Y el trabajo ahora forma parte del desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, es necesario controlar la normativa y garantizar los derechos de los trabajadores, claro. Y hay también una función un poquito de información, asesoramiento. Sí, entre una de las funciones. No solamente sancionador, ¿no? Si no... También asesoramos, pero también a tanto a trabajadores como a empresas. O, además de sanción, pues, también adoptamos otras medidas. Por ejemplo, investigamos los acciones de trabajo. En el caso de una accionada de trabajo con una enfermedad profesional, pues, proponemos luego recargos sobre las pensiones que se causen por ese accidente de trabajo, ¿no? Para garantizar también la actividad de las empresas en caso de un riesgo grave inminente. Intervenimos también en caso de arbitraje, conciliación y demás. O sea, es un cuerpo, pues, que hacemos unas funciones muy variadas. Y las condiciones de trabajo también están muy bien. Que ahora que la gente que esté pensando en opositar, pues, que se anime, porque están buscando ahora opositores. Sí, sí, sí. Bueno, pues, yo creo que ya nos queda que nos digas el aprobado que ha sido para ti, que supuso... Pues, pues, una gran alegría, ¿no? Una gran alegría, y ya te digo que no te lo crees, ¿no? Bueno, en las oposiciones hoy en día, cuando apruebas, pues, es aprobar, llamas a tus familiares, a tus amigos y demás, y inmediatamente estás en Telegram o en Facebook y ya se han creado un grupo de aprobados, ya nos metemos y ya nos enteramos para hacer las futuras gestiones después de la aprobada, ¿no? Pues, esperar el BOE, presentar la documentación, el título universitario, y todos, pues, esperando con ganas el comienzo de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Es una etapa muy bonita. Una etapa muy bonita. Y una cosa que te quería también preguntar, y es que has aprobado otra oposición, con la preparación de inspectores de trabajo, que has ido solo y exclusivamente preparando inspectores, como has superado las de gestión de seguridad social. Sí, sí, soy gestor de la social, y una maravilla de cuerpo, que estoy haciendo las prácticas. En mi caso, bueno, cuando apruebas una oposición, normalmente tienes que tardar unos meses, tardas unos meses hasta que te incorporas a la escuela, y la espera se puede hacer larga. En el primer mes se está muy bien, porque estás descansando, pero después se hace una espera. En mi caso, no, porque, bueno, yo estoy haciendo unas prácticas en gestión, y me lo estoy pasando genial. Me encanta también el trabajo que se hace en la seguridad social. Estoy ahora haciendo las prácticas en la Dirección Provincial de la Dosiería, y es muy bonito, porque, claro, estoy viendo el otro lado. Cuando sea inspector, veré el otro lado. O sea, que la exacta redilicación que llega de la Inspección de Trabajo, la estamos ahora tramitando en la tesorería. Entonces, es un punto de vista muy bonito. Luego, en noviembre, me voy ahora a Lins, a la Dirección Provincial, con las prestaciones. O sea, que no me puedo quejar. Es un trabajo muy bonito, muy gratificante, y también ahora las oposiciones de la asociación son bastante interesantes, porque se está jubilando todo el mundo, y la promoción dentro de los cuerpos es bastante rápida y potente. La verdad es que las oposiciones de la asociación lo que ofrecen es, sobre todo, promoción dentro del cuerpo. Y es una maravilla, la verdad. Y no te abuerzas en la asociación, porque hay puestos de trabajo muy variados, desde economía, de presupuestos, jurídicos, prestaciones, llevar recursos humanos, son cuerpos muy completos. Y es ahora el momento también de opositar, porque también falta opositores. Yo digo que a la gente que le gusta el derecho laboral y la rama social del derecho, que se meta a inspección de trabajo porque la formación es muy completa. Tienes derecho laboral, tienes seguridad social, que nos exigen saber como un técnico de la asociación, o un gestor, y luego tienes la parte de prevención de riesgos laborales, que yo, para mí, tanto la seguridad social como la prevención de riesgos laborales es un mundo que he descubierto con la oposición, y es un mundo muy bonito. La seguridad social, la verdad que es también fantástica. Yo lo recomiendo también a los cuerpos de la asociación social, que van a seguir convocándose, que estoy trabajando ahora en la administración de la asociación social. Los funcionarios están ya muy envejecidos, se están jubilando mucha gente, y hay muchos puestos de trabajo vacantes. Y ya te digo que ahora, por ejemplo, como gestor y técnico, pues ocupáis puestos muy variados, tanto en el INSS, como en la tesorería, como en el Instituto Social de la Marina, que también hacen un trabajo también maravilloso. Ya. Sí, sí, sí. Y es una materia que tiene mucha utilidad. Una materia muy útil, porque luego también es muy demandado por las empresas privadas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo, sí, la verdad que ahora las exposiciones del Ministerio de Trabajo están genial. Sí, sí, sí. Es una buena opción. Sí, sí, sí. Y ya te digo que ahora, pues estoy aprendiendo mucho, porque cuando sea inspector, ya habré visto dónde acaban mis actas de liquidación, mis requerimientos de pago, y bueno, y también como ciudadano, ¿no? Porque cuando hemos mandado una solicitud a un registro o tus padres se jubilan o lo que sea, pues ya sabes ya desde Tendro cómo se transmiten. ¿A dónde llegan? Exacto, ¿dónde llegan? Sí, pues ya te lo puedo decir. Ya, en la planta tal, 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 sí, sí, sí. Muy bien, Julio. Pues alguna cosa más que añadir que creas que es importante... Es que ahora es el momento de depositar, porque la oferta pública de empleo está muy bien, y también es que para la formación está genial, porque, bueno, yo digo ahora que yo aprendí derecho a través de la oposición, antes no sabía nada. Muy bien. Sí, sí, entonces yo os animo a todo el mundo y que se puede, se puede. Parece que es difícil, pero se puede. Yo ya te digo, que ir paso a paso, pasos firmes, sacrificio, y con eso se consigue. Hacer caso al preparador, que eso es un buen consejo, porque, claro, después de estar todo, dos días, por ejemplo, en casa estudiando y luego ir a la academia y que el preparador te diga que el tema está mal, pues te puede molestar, pero tienes que ceder, tienes que ser humilde y decir, bueno, pues está mal y hay que corregirlo, porque si no, eso lo vas arrastrando. Entonces yo animo a todo el mundo a opositar y que es un mundo muy bonito también, es duro, pero también si te organizas bien, pues puedes hacer variedad de cosas. Yo, bueno, tenía un día libre, pero yo me he organizado bien y he hecho una variedad de cosas de todo tipo. Muy bien. Así que la cuestión es fuerza y organizarse. Pues muchísimas gracias, Julio. Y, bueno, pues para todos los que en este momento estáis dudando si preparar una posición, creo que Julio nos ha dicho claramente que es un buen momento. Sí, y se puede, porque yo tengo de capacidad normalitas. Vamos, normal. Esfuerzo, con esfuerzo se consigue. Y yo creo que la última frase que ha dicho Julio es importantísima. Así que muchísimas gracias y aquí los tenéis para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.